¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos al informativo de Comarcal Televisión. Se acaba la tregua en las gasolineras, vuelven a repuntar los carburantes ya que el precio del diésel alcanza ya el euro con 78 céntimos el litro y la gasolina se encuentra en 1,66. Estos últimos días estamos asistiendo a un nuevo repunte en el precio de los combustibles. El precio del gasolio A ha subido 9 céntimos con respecto a la semana pasada, pasando de costar 1,69 euros el litro a costar hoy 1,78. El precio de la gasolina, por su parte, también ha subido 5 céntimos, un repunte que ya se está notando en las gasolineras y que se espera que siga subiendo en los próximos días. Más del 20% de las tiendas tradicionales de Lorca se han visto obligadas a echar el cierre en los últimos meses. Una situación provocada por la caída en picado de las ventas y el incesante aumento de los precios. Así se encuentran algunas de las míticas tiendas de Lorca, ya que muchos comercios de toda la vida se han visto obligados a echar el cierre en los últimos meses. Esto antes era, podías comprar de todo y variado y calidad que había. Ahora es que donde no hay, así para las personas mayores y todo eso, no hay donde comprar nada. Intento seguir comprando aquí, porque Lorca está un poco muerta y hay que darle vida. Unos establecimientos con más de 50 años de vida a sus espaldas. La tienda esta nuestra está abierta desde el año 80. De las de antes me parece que con el nombre quedamos poquicas, poquicas. Aquellos que siguen abiertos tienen que hacer verdaderos esfuerzos para mantener su negocio. Muchos esfuerzos y estoy yo solo. Yo aquí había trabajando tres o cuatro personas en otra época. No se puede con los sueldos que hay que pagar, como es natura, a los trabajadores. Tienen que ganar. Una situación provocada por un cúmulo de factores y que preocupa especialmente a lorquinos y comerciantes. Ahora mismo es todo subir, todo subir, todo subir y está todo carísimo. Hay un cúmulo de cosas, de luz, de todo. Mucho miedo, poco dinero, poca ayuda. El pequeño comercio no puede competir con los precios de las grandes cadenas. Unos comercios que llenaban de vida las calles de Lorca y a los que ahora les toca apretarse el cinturón para mantener sus puertas abiertas. El semáforo nutricional. Así se conoce al sistema de etiquetado frontal Nutri-Score que valora la calidad de los alimentos procesados en un rango de la A a la E. Un método que pretende facilitar a los usuarios una información nutricional más clara de los productos para que de esta forma puedan optar por la opción más saludable de un solo vistazo. Se conoce como el semáforo nutricional. Así se denomina el sistema de etiquetado frontal Nutri-Score. Un sistema que puntúa desde la A a la E los alimentos procesados para valorar si son saludables o no. No sabía cómo se llamaba pero sí que es verdad que lo había visto en algunos productos. Claro, lo clasifican y está mejor. Mejor que venga eso o que no venga nada. Si aparece en verde y pone que es bueno pues me lo creo. Clasifica los alimentos en un rango de la A a la E teniendo en cuenta que la A son alimentos de muy buena calidad o que se supone que deben de consumirse habitualmente y la E alimentos que están un poco desmonificados por su composición y que no se deben de consumir tan frecuentemente. Una etiqueta que se encuentra en productos como la leche, cereales o galletas y cuyo objetivo es facilitar a los consumidores una información nutricional más clara sobre productos procesados a la hora de hacer la compra. Voy cogiendo cosas y voy echando. Sí, normalmente me fijo. A ver si es A, B, C o E, depende de lo que... sí, suelo fijarme. No me fijo mucho la verdad. Yo que soy estudiante sobre todo suelo comprar cosillas baratas y económicas. No juzga los alimentos por su buena calidad, sino solo por sus componentes muy simplistas como puede ser alta energía, alto en grasa o en azúcares, sin mirar de dónde proviene cada uno, si son azúcares propios de alimentos o si son azúcares añadidos. El problema surge en la clasificación intermedia, donde jugar con los porcentajes de nutrientes positivos puede favorecer un mejor etiquetado. Es un sistema que de cara al consumidor le puede servir para, sobre todo, centrarse en los productos de calidad. Son de productos procesados, no productos reales, como por ejemplo puede ser una carne, una verdura o una fruta, sino productos que ya han sido procesados. Se basa tanto en energías como en azúcares como en sal y dependiendo del contenido de cada uno se da un valor u otro. Solo compara productos dentro de una misma categoría, lo que puede resultar algo confuso. Hay cuatro paquetes de galletas y una vez que es de mejor calidad te va a la más sana. Por lo menos yo alguna vez sí que lo he hecho así. No se trata de un sistema obligatorio, ya que las marcas lo aplican en sus productos de forma voluntaria. Y los bares y restaurantes del municipio de Águilas continúan de celebración. La quinta feria gastronómica de Águilas, celebrada en la plaza de Antonio Cortijos del municipio, ofrece las mejores propuestas culinarias de la mano del producto local, uniendo los sabores de la huerta y el mar. Una feria que cuenta con hasta una veintena de expositores y en la que además de la degustación gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones culinarias a cargo de chefs como David López, Ana Cristina Ruiz o Tere Díaz. También habrá exhibiciones de coctelería, música en directo, actividades infantiles, exposiciones y muestras de artesanía. Además, saborea Águilas llenar a las calles del municipio con las mejores tapas para que todos los asistentes puedan disfrutar de la feria durante el fin de semana. La red de bibliotecas de Lorca ha recibido una donación de 28 ejemplares de la obra poética tradicional Juanillo, el del Cabezo, Negocios que me han pasado y algunas cosuchas más. Se trata de una obra literaria escrita por Pedro Ruiz Fortes de parte de don Manuel Andújar en representación de la familia. Además, se trata de una importante obra de literatura local tradicional, ya que está escrita en Panocho, el antiguo dialecto hablado en el municipio de Lorca. Una donación que persigue dar a conocer entre las nuevas generaciones del municipio las costumbres y el habla popular de la ciudad del sol. Para mañana se esperan cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales, más probables en el interior y durante la tarde, cuando también pueden ir acompañados de tormentas. Por lo demás, temperaturas sin cambios y vientos de componente este y flojos en el interior. Nos dejamos aquí más noticias mañana en el informativo con José Ángel Ayala. Que pasen una buena noche. Adiós.